Los municipios donde nosotros trabajamos, que son básicamente El Puente, Iyunchará, el tema de Camargo, Culpina, Incahuasi, hay una tendencia a la migración. Los jóvenes y adolescentes de los municipios rurales del sur de Bolivia, de los municipios de Camargo, Culpina, Incahuasi, Tupisa, Villazón, El Puente y Iyunchará, migran masivamente desde los 14 años hasta los 22 años a ciudades como Tarija y países como Brasil, Argentina y Chile en busca de mejores condiciones. Se han incrementado los factores climáticos adversos, el agua está reduciendo, no existen oportunidades económicas para los adolescentes y jóvenes y existe siempre ese mito de que las ciudades son las que tienen el efecto del empleo, la empleabilidad, la economía. Centenares de jóvenes y adolescentes que emigraron desde sus comunidades en los últimos años, algunos lograron adaptarse a la realidad urbana, sin embargo otros viven en peores condiciones y en algunos casos esta población juvenil está siendo objeto de la explotación laboral, sexual y en los peores casos vinculados a grupos vulnerables de las drogas. La migración hace muchos años, atrás era desde 18, 20, desde el hacer, no sé, pues el servicio militar o ir a la Argentina, actualmente ya no, no, la edad ya son, desde familias jóvenes que se van con sus niños, adolescentes que vienen a trabajar a las ciudades de 14, 15, 16 y que son muy vulnerables. Las aldeas infantiles aseguran que la migración de los jóvenes y adolescentes de municipios rurales a la urbe tarijeña ha provocado una serie de vulneraciones a los derechos humanos, pero también está llevando a tener otras consecuencias en lo social y económico. La conclusión que es un tema multifactorial, son varias las variables y factores de riesgo que han generado esta complejidad de la situación. Definitivamente la migración, el tema de la falta de condiciones, la falta de capacidad, la falta de oportunidades, la falta de un abordaje y de un acompañamiento también, pero a las familias que están en situaciones de alto riesgo, limitan de alguna manera las posibilidades para la gente. Aldeas infantiles plantea a las instituciones trabajar en programas y proyectos que permitan garantizar condiciones de vida a las familias de los municipios rurales y garantizan la permanencia de adolescentes hasta la conclusión de sus estudios. Activamente, si no actuamos y trabajamos de manera integral, de manera sostenible, con programas, servicios, políticas públicas, pero también desde un actual y desde una intervención dentro de la misma familia con elementos y recursos muy amigables y metodológicos como es la crianza positiva, la disciplina, el tema del apego, el vínculo, la afectividad consciente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!